Noticias de Brasil Diálogo semanal con el periodista Beto Almeida La integración como la revolución Es un sueño eterno Aquí vive un pueblo que merece Y ya estamos con el querido Beto Almeida ¿Cómo le va Beto? Buenos días Buenos días Picone, buenos días a todos los oyentes de Salir por Arriba Buenos días Federico Escuchaba aquí emocionado también el relato de Anaí Sobre la derrota del golpe aquel de 2022 La vuelta del comandante Chávez, el papel de los comunicadores La unidad cívico-militar, muy emocionante Eso es la historia de América Latina Y que en Telesur seguimos contándola Buenos días a ti Muy bien, quiero ponerte un audio para arrancar con el comentario de Lula Algo que estuvo pasando por estos días Ponemos ese audio y después queremos escucharte Cómo se está viviendo desde Brasil este viaje a China Dilma Rousseff asume la dirección del nuevo Banco de Desarrollo De los llamados BRICS La expresidenta de Brasil asumió este jueves su cargo al frente de la misma Con una serie de objetivos trazados por el actual presidente del país sudamericano Lula da Silva Liberar a los países emergentes de la sumisión a las instituciones financieras tradicionales Yo toda noche me pergunto por qué Que todos los países están obligados a hacer su comercio lastreado en el dólar ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio lastreado en nuestra moeda? ¿Por qué no tenemos el compromiso de innovar? Rousseff recordó cómo las proyecciones situan el Producto Interior Bruto de los BRICS Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica Por encima del del G7 Y anunció nuevas reglas comerciales Con el yuan al mismo nivel que el dólar y el euro Captaremos recursos dos más diversos mercados mundiais En diferentes moedas Como el renminbi, el dólar y el euro Buscaremos ainda financiar los nuestros proyectos en moedas locais Privilegiando los mercados domésticos Y disminuyendo la exposición a las variazones cambiais Lula visitó este jueves el Centro Financiero de Shanghái Con la intención de estrechar lazos con el que es el mayor socio comercial de Brasil Este viernes se ve con su homólogo chino Xi Jinping Bueno Beto, todo suyo, el micrófono Primero quiero decirte que me emociona lo de Venezuela Haber escuchado, haber conocido a Tibisay Lucena Lamentando su muerte por estos días La emoción de haber estado ahí con la comunicación de Radio Nacional y Popular Pero como latinoamericano, ya que como argentino no lo puedo vivir Integrar los BRICS Escuchar a Lula y a Dilma Rousseff Ahí en Shanghái Es realmente conmovedor Porque hace seis meses nomás Esto era impensable Adelante Beto Bueno, es exactamente así Picone Uno estaba en la cárcel Y la otra estaba en el ostracismo Estaba ridicularizada por haber sido golpeada Y ahora, con las vueltas que la historia da La historia los pone en locales que deberían estar siempre Como dirigentes importantes del proceso nacional e internacional Lula como presidente de Brasil Por la tercera vez Dar posesión a Dilma en el banco de los BRICS Es de una emoción Y es algo como la historia haciendo justicia La historia haciendo justicia Porque los dos siempre han defendido Un proceso de justicia internacional Igualdad entre los países De terminar con el vasalaje Que se impone por el dólar A la mayor parte de los países del mundo O sea, cuestionar el imperialismo El colonialismo Y ahora en la práctica lo están haciendo Y este audio que tú pusiste de Lula Realmente Es claro que Lula sabe por qué No se puede hacer Comercio lastreado en otras monedas Pero el efecto de la pregunta La dramaticidad ideológica que tiene la pregunta hecha por Lula Es de que ¿Quién considera que es absurdo esta supremacía De una moneda dólar que incluso no tiene lastro real? Es una imposición militar prepotente contra los pueblos Y eso, esa dominación está llegando al final Aunque falta mucho evidentemente Porque la mayor parte las transacciones todavía son en dólar mundialmente Pero ya existe un campo en que es posible hablar Sin tener que obedecer a la dictadura del dólar Y ese campo es el BRICS Por eso es muy interesante ver que Lula Cada día más asume el discurso que ya era de Vladimir Putin Y ya era de Xi Jinping Y Lula va incluso No quiero ser sombrío Pero me acuerdo de dos grandes otros dirigentes Que también han cuestionado el dólar Prácticamente No solo teóricamente Pero prácticamente Muammar Gaddafi que quería ser el banco de África Lastreado en dólar Y Saddam Hussein Lastreado en petróleo Muammar Gaddafi quería ser un banco lastreado en petróleo Sin la presencia de dólar para toda África Y Saddam Hussein quería ser otro banco También lastreado en petróleo Para no se submeter de ninguna manera A la dictadura del petrodólar Que fue una imposición muy grande Entonces ese viaje de Lula Tiene una repercusión Política, económica, comercial Y también en lo cultural Porque se está discutiendo también Acuerdos satelitales Acuerdos en el campo del combate a la miseria Acuerdos en la área de medio ambiente Porque los satélites son para la Amazonía Son en el campo informativo Por lo tanto, informaciones estratégicas Que permitirían a Brasil Con la parcería con China Y también con los BRICS Porque ahí está cada vez más presente Brasil dentro de los BRICS Bolsonaro lo quiso apartar Brasil de China Y de los BRICS No lo pudo Y el retorno Y la vuelta que da a la historia Es que Dilma termina siendo la presidenta Del banco de los BRICS Y Brasil amplía Con una manera de consolidación Su presencia Y un campo alternativo Fuera del control de Estados Unidos Fuera del control de Estados Unidos Y con una perspectiva De construir otros lazos Monetarios, económicos, comerciales Que va a exigir evidentemente Un respaldo y una alianza militar Porque Muammar Gaddafi Saddam Hussein Muestran muy bien El peligro de cuestionar La dictadura del dólar No, no Si yo pensaba en esto que decís En este apunte importante Sobre Gaddafi y Hussein Pero creo que A favor de esta situación Y no quiero pasarme de optimista Estamos ante una situación diferente Una por la crisis del capitalismo Financiero a escala mundial Lo que está sucediendo Con la guerra Y una posición que obliga Por ejemplo A un líder de la derecha mundial Como es Macron A decir que Acercándose a China En su viaje a China Y reunión con Xi Jinping Dice que Plantea para Europa Una autonomía sobre Estados Unidos Digamos Lo de Lula no queda aislado De lo que sucede También en Europa Tal vez Necesitaría Un mayor acompañamiento De Latinoamérica En este camino Ojalá esto pueda darse Yo lo sueño Para Argentina Porque lo que él hizo Hace un mes No hay que olvidar Digo Es tan difícil contar La historia reciente Porque los medios No te permiten Asentarte En imágenes Que Lula estaba Con Biden Y le dijo Yo voy a ir a China Y fue a China Y sostiene Esta posición De dignidad Yo no sé Si le puede suceder Lo que a Kadhafi O a Hussein Esperemos que no Pero digo Son momentos De vivencia De que hay cosas Que son posibles De realizar Y meterlas En la discusión mundial Además Lo digo Aunque le duela A algunos argentinos Brasil es uno De los países Más importantes Del mundo Y puede estar En esta discusión Por eso Nuestra pelea Con Brasil Es absurda Y hoy estamos En el mejor momento Para tener Coincidencias Con Brasil Y armar una unidad Latinoamericana Diferente a la de los Comienzos de siglo Pero importante Porque la crisis Del capitalismo Es mundial Tiene toda razón Picone Incluso No fue casual Que Lula En su discurso En el acto De posesión De Dilma En el banco De briques Citó exactamente El ejemplo De Argentina Claro Dijo Como era Absurda La presión La imposición La dictadura Que exerce El FMI Contra Argentina Cuando El banco La función De un banco Es exactamente Promover La recuperación La estabilización La posibilidad De superar Cris Al invés De aprovecharse De una crisis De una dificultad Para agravar La dificultad Con un intento De asfixiar Argentina Como lo hace El FMI En ese momento Eso Lula Lo citó En un viaje Internacional O sea Un viaje De jefe De estado Porque Está consciente Que tiene que dar La mano Con Argentina Tiene que dar La mano Con UNASUR En breve En breve Creo que El mes Que viene Vamos a tener Un encuentro Que es Por lo que sé Será acá En Brasil Para anunciar La vuelta De Brasil Oficial A UNASUR Oficial Entonces Estamos en Un momento De articulación De los países Del campo Llamado Antimperialismo Eso es muy importante Ese campo Existe El BRICS Es ese campo Pero también Tiene Argelia Tiene Vietnam Tiene Irán Tiene México Que por ejemplo Está solicitando Una carta De López Obrador Exactamente A Xi Jinping Una ayuda De la República Popular De China Para combater El tema Del narcotráfico Porque Estados Unidos Están utilizando El narcotráfico En México Para Utilizar De una manera De promover Un tipo De intervención En México Una invasión En México Eso es gravísimo Por eso Obrador Busca el apoyo Exactamente De Xi Jinping De China Es realmente Importante Asenalar Ese tema De formación De blocos De alianza Entre países Porque exactamente El destino Trágico Que tuvieron Tanto Muadar Kadhafi Como Saddam Hussein Es porque Es porque No tenían Coordenado Un campo Mayor Estaban Aislados Hacer un Enfrentamiento Con el Imperio Siendo Países Petroleros Y no No teniendo La posibilidad De hacer Un enfrentamiento Militar Tuveron Este destino Aunque Sus tesis Eran Absolutamente Correctas Perante La historia Y después La propia Diplomacia Rusa Hice una especie De autocrítica Diciendo Que fue Tal vez En relación A Libia El mayor Error De la Historia De la Diplomacia Rusa Porque No Atendió El pedido De solicitación De Ayuda Que hizo Kadhafi Incluso Con la posibilidad De montar Una base Naval En el Litoral De Libia Como estaba Previsto Y después Más o menos De alguna manera Putin En relación A lo que hizo Medvedev Que hizo Una autocrítica Sobre su Posición Omisa Prácticamente De entrega De un cheque En blanco A la OTAN Para hacer El mazaraque Que hizo Entonces Lo que hace Hoy Rusia En Ucrania Es exactamente No seguir La orientación Anterior Y también Lo que podría Haber sido Evitado En Yugoslavia Que también Había solicitado Una ayuda Preventiva De Rusia Que si fuera Hoy Creo que Destino De Yugoslavia No sería Sido La fragmentación Que le ocurrió Entonces Lula Evidentemente Habla Con el respaldo De un BRICS Cuando él Habla Está en Sintonía Con Putin Está en Sintonía Con Xi Jinping Y con Los demás Países De los BRICS Con Un Crescente Apoyo Porque también Está se Organizando En esta lucha Contra la Supremacia Del dólar Irán Está Haciendo Acuerdos Con China Con Rusia Sin la presencia Del dólar Irán Una economía De un gran Porta Un gran Produtor Petrolero Y además Un país En gran Proceso De Industrialización Y avances Tecnológicos También Entonces Claro que Tú Asignalaste Bien Que la Diferencia Es exactamente Porque Kadhafi Y Hussein Estaban aislados Cuando hicieron Este Cuestionamiento Del dólar Lula Lo hace Dentro De un Campo Coordenado Creciente De fortalecimiento Y consolidación Contra La Dominación De la Ditadura Dólar De la Ditadura Imperial Es bastante Más Promisora La Posibilidad De avanzar Y de Atrair Otros Países Como Argentina Como Argelia Como Irán Como Incluso Arábia Saudita Está Se proponendo A entrar En los BRIC Lo que Es un Golpe Muy Grande Porque Ahí Estaba La Pátria O Principal Epicentro Del Petrodólar Entonces Es una Diferencia Muy Grande Hay Un Debilitamiento De La Predominancia Del Predominio Del Dólar Y Del Imperialismo En escala Internacional Eso es la Verdad Beto Muchísimas Gracias Ya es la Hora 9 59 Y te Sumo Para Para Tu Cierre Que Yo venía Planteando Desde temprano Acá hay una Discusión en la Argentina Quién va a ser Candidata A presidente Yo decía Yo decía Que la Única Que Puede Entrar En Sintonía Con Este Debate La Única Del Peronismo Es Cristina Fernández De Kirchner Porque Todos Los demás Están Atravesados Por El Neoliberalismo Ya lo Vimos Ya lo Sufrimos Durante Estos Tres Últimos Años No Te Lo Quiero Poner En Boca Tuya Quiero Sumar A Lo Que Yo decía En Mi Editorial Temprano Que Todo Este Contexto Favorece Para Que La Única Candidata Que Pueda Asumir Ese Debate No Porque Haga Cidismo Es Cristina Fernández De Kirchner Beto Será Hasta La Semana Que Viene Muchas El Próximo Viene Tchau Tchau Gracias